¿Ustedes ven toda esa fibra que queda? Miren. Y el día de hoy les traigo un jugo riquísimo, saludable, antioxidante, te ayuda un montón para desinflamar y desintoxicar el colon. Vamos a necesitar una manzana verde, un limón, que yo ya lo pelé, el limón puede ser amarillo o puede ser verde, apio, unas dos tacitas de espinacas. Vamos a cortar la manzana, entonces la vamos a poner aquí, vamos a poner el limón, ahora dos tazas de espinacas, ¿ok? ¿Cuánta agua le voy a poner? Miren señores, les voy a decir una cosa. Para un vaso de estos, más o menos media botella de agua. Si usted va a tomar solamente un vaso normal, pues póngale más poquito. Si en su casa usted quiere compartir el jugo con su esposo, con su novio, con su mamá, con sus abuelitos, con el que sea, pues póngale más al jugo y de la misma manera le pone más vegetales, más cositas de esas, ¿ok? Entonces vamos a ponerle el agua, más o menos esta cantidad. Pueden tomar este jugo tres veces por semana, lo pueden tomar en ayunas por 15 días. Ahora usted lo puede hacer los 15 días, para 15 días y vuelve y lo hace así. Eso depende a medida de cómo usted se vaya sintiendo, usted es el único que sabe o usted es la única que sabe si usted va sintiendo mejoría en su colon, ¿ok? Bueno, entonces vamos acá. Eso fue rapidito. Este jugo no se cuela. La mayoría de los jugos verdes que yo les doy, la idea es no colarlos, porque es que toda esta fibra que queda acá, ¿ustedes ven toda esa fibra que queda? ¿Sí ven todo eso? La idea es que eso no lo tomemos porque eso es lo que nos va a ayudar a arrastrar todo por nuestros intestinos y a eliminar. Más sin embargo, yo les voy a traer otra clase de jugos, miren, que se pueden hacer en la extractora de jugos, que no es esta, sino es donde sale el agua, el contenido del jugo por un lado y el ripio por el otro, ¿ok? Miren, 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 miren. Y ahora vamos a probarlo. Miren, las personas que no están acostumbradas a tomar jugos verdes o que nunca han tomado jugos verdes, yo los invito a que lo hagan una sola vez. Ustedes se van a dar cuenta los ricos y los refrescantes que son estos jugos, son deliciosísimos. Para verano son espectaculares porque, se los juro, ¿sabe? O sea, esto baja así súper refrescante. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, búsquenme como Marielena Suárez 40 en Facebook y en Instagram y en YouTube como Marielena Suárez. Esto era todo lo que les quería compartir. Esta receta está riquísima, no se les olvide, es en ayunas. Cuéntenme qué más jugos quieren que les haga. Yo los quiero un montón. Gracias por estar otro día aquí más conectados conmigo. Los amo y nos vemos en la próxima. Adiós.